Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad en vela, porque no sabéis que día vendrá vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de casa a que hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa Por eso está también vosotros preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado Si el amo al llegar lo encuentra portándose así Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes Pero si el criado es un canalla Y pensando que su amo tardará Empieza a pegar a sus compañeros Y a comer y a beber con los borrachos El día y la hora que menos se lo espera Llegará el amo Y lo hará pedazos como se merecen los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco La palabra clave de la lectura del Evangelio de hoy es velar Hoy estamos sumergidos en un mundo de inseguridad Que alarma a buena parte de los ciudadanos Las guerras, el terrorismo, el azote de la inseguridad ciudadana El peligro de la delincuencia El desbordamiento de los fenómenos naturales La amenaza de la enfermedad La crisis económica Entre muchas otras Son algunas de las situaciones que amenazan nuestra paz Ciertamente los peligros de todo tipo Amenazan nuestra seguridad y la de los nuestros Pero es mucho más importante la certeza De que nuestra vida está resguardada Del grave peligro de una infelicidad eterna Lo repetimos una y otra vez En este mundo estamos de paso Por ello, la seguridad de poder descansar eternamente En los brazos de Dios Es la tarea que con más interés debemos cuidar Hay que estar atentos Para cuando llegue el Señor a pedernos cuenta De nuestra administración Es preciso tenerlo todo en orden Para acertar en el destino definitivo de la vida En este destino Es como se nos avisa Que estemos bien dispuestos Estemos alerta para que la muerte nos sorprenda Preparados Y así evitar el fracaso definitivo de la vida El llanto y crujir de diente No es para nosotros Los que intentamos seguir a Cristo Incondicionalmente Si procuramos estar bien despiertos Con el corazón limpio Y la mente dispuesta para seguir al Señor No vamos a temer Ni el sufrimiento Ni la muerte Pues estamos destinados A la vida eterna La vigilancia permanente Se consigue con la práctica Constante de la oración Y con el examen de conciencia La fuerza Nos la dan El Espíritu Santo La Eucaristía La lectura Y meditación de la palabra El premio consiste en tener paz en el alma Serenidad en nuestra mente Y felicidad en el corazón Tiempo de reflexión Jesucristo anunció que vendría de nuevo a la tierra Y que esa venida sería definitiva Pero ¿Cómo debe prepararse un cristiano? Vamos a considerar dos tipos de esperas La primera es parecida a la de un soldado Agazapado en su trinchera Esperando con verdadero miedo El ataque del enemigo Su única ilusión Es que ese momento nunca llegue Porque sabe que puede acabar mal Es la actitud del que ve el final Pensando que va a condenarse por sus pecados Tiembla Pero tampoco pone remedio La segunda espera Es la de la esposa Que aguarda a su marido Ausente durante mucho tiempo del hogar Por ejemplo La esposa de un marinero Que sueña el día En que volverá a estrechar Entre sus brazos A el amor de su vida Y cuando se acerca el día Se prepara Se viste Se perfuma Y se dispone a recibirle Con toda la ilusión del mundo El cristiano debe vivir sin temor Preocupado por vivir Fielmente el día a día Pero también siendo consciente De la responsabilidad De cada uno de sus actos Por tanto No hay que descuidarse Y si estar preparados Con alegría Para el encuentro definitivo Con Dios Diálogo con Jesús Jesús Que diferente es mi vida Cuando me esfuerzo Por ver todo Desde el plano de la fe Las cosas Las actividades Las mismas relaciones sociales Todo se transforma Y se vuelve relativo De cara a la eternidad Que pocas cosas Son importantes Ayúdame a vivir Pensando en el cielo Que me has prometido Y que lo busque Como esa perla fina Ese gran tesoro Que dará plenitud A mi vida Oremos Oh Dios Que llenaste los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concédeme que Guiado por el mismo Espíritu Sienta la urgencia De estar siempre preparado Viviendo de cara A la eternidad Y que esta oración Me capacite Para conocerte Encontrarte Y amarte Amén Ayúdame a llegar A más personas ¿Cómo? Dándome me gusta En la manito arriba Ah, y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones Para que seas uno De los primeros En recibir nuestros Hermosos videos Al estar la presencia De tu divinidad Contemplar la hermosura De tu santidad Mi Espíritu se alegra De tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Gozado ante ti Mi corazón Te anhelo a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti